La juez 28 penal del circuito de Bogotá, juez de segunda instancia, confirmó la tarde del pasado miércoles la medida de aseguramiento domiciliaria contra el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, por el caso del proceso de revocatoria de su mandato del 2 de julio de 2017. Uno de los abogados de la defensa, el alcalde, explicó así la actuación de la togada. Ayer, la juez 28 penal del circuito decide confirmar la decisión de primera instancia de mantener al alcalde en detención domiciliaria mientras continúa el proceso, junto con los demás amigos que lo acompañaron en su primera parte del gobierno. También extiende esa decisión de mantener, de privar de su libertad en su domicilio a la señora Mariluz Núñez, lo cual nos dejó completamente sorprendidos y muy tristes a todos. En la misma decisión, la juez 28 dicta medida de aseguramiento contra la gestora social Mariluz Núñez Herrera por presunta entrega de mercados en el marco de este proceso de revocatoria. El argumento fue muy sencillo, fue decir que como ella dio unos mercados que envió la gobernación en cumplimiento de sus funciones y que por estar al mismo tiempo en un proceso de revocatoria y ser la esposa del señor Alcalde, ella estaba interesada en que pudiera ocurrir, en que no prosperara la revocatoria, lo cual lo deja a uno muy sorprendido esa clase de motivación, aunque como no lo ha manifestado el señor Alcalde, la respetamos completamente. La decisión de medida de aseguramiento también les fue confirmada a los colaboradores del mandatario local, Cristian Juliado, Diego Acosta y John Jairo Moros. ¡Gracias!